Bocara está situado en la avenida Ramón y Cajal 17... ...frente al parking de Memoria Menester. Es una empresa dedicada a la decoración de interiores... ...estamos especializados en cortina textil y cortina técnica. Badacu nos lo presentan como una plataforma de comercio electrónico... ...de venta online a coste cero, sin ánimo de lucro... ...ni en el registro ni en el mantenimiento. Todos los negocios tienen su espacio, su diseño... ...no tiene límite de productos a subir... ...o sea que puede subir la cantidad que quiera... ...y bueno, es como una oportunidad que se nos presenta... ...pues como un canal más de venta... ...deberíamos aprovechar esta oportunidad... ...es fácil para todo el mundo... ...animamos a cualquier empresa... ...ya sea de venta o de servicios... ...a que se registren y prueben. Yo apuesto por Badacu. El comercio local de la provincia de Badajoz... ...a un clic de distancia. Programa de apoyo al comercio minorista... ...de la Cámara de Comercio de Badajoz. Badacu.com La Cámara de Comercio de Badajoz. La Cámara de Comercio de Badajoz. La Cámara de Comercio de Badajoz.